Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por tres ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, nos encontramos nuevamente aquí por la señal de la Nuevo Tiempo. Estamos en Revivados por su Palabra. Nuestro segmento titula Creed en sus Profetas. ¿De qué se trata? La Palabra de Dios ha sido traída a través del Espíritu de profecía. Y la Biblia dice que la Iglesia del Tiempo del Fin también tendría el don del Espíritu de profecía. Así que para darnos justamente esta explicación tenemos la presencia del Pastor Bruno Razo. Con todo gusto Pastor Eber de estar aquí para seguir hablando, profundizando de este capítulo ahora con los escritos de Elena de Juay, con los escritos del Espíritu de profecía. Muy bien. Y bueno, en este capítulo está hablando sobre la celebración de la Pascua, que era una de las citas del pueblo de Dios con su Dios más importantes. Y justamente la primera pregunta que queremos plantear es, ¿cuál era el propósito de la Pascua? Muy bien. Por eso, Pastor, decías que era una cita, o sea, una convocatoria muy importante. Era la fiesta más importante. Y Elena de Juay la describe así. La Pascua fue ordenada como conmemoración del libramiento de Israel de la servidumbre egipcia. Dios había indicado que año tras año, cuando los hijos preguntasen el significado de este rito, se les repitiese la historia. Así había de mantenerse fresca en la memoria de todos aquella maravillosa liberación. Solo recordando, Pastor Eber, el pueblo había estado esclavo en Egipto y no tenía cómo salir por sus medios. La salida de la esclavitud de Egipcio fue una obra milagrosa del poder y del amor de Dios. Entonces, hay una fiesta y una celebración que recuerda que, aunque eran esclavos, llegaron a ser libres por la intervención milagrosa de Dios. Y esa fiesta era la Pascua que recordaba eso, recordaba esclavitud, pero recordaba liberación, recordaba el poder y el amor de Dios. Entonces, esa Pascua iba también a ser una ilustración y un anticipo de Cristo, que es la gran Pascua para todos nosotros, porque es el que produce la liberación de la esclavitud del Egipto espiritual, es decir, el Egipto del pecado. Entonces, Cristo es nuestra Pascua para mantener siempre fresco en nuestra memoria dos grandes hechos, la malignidad de mi pecado, el costo de mi pecado y el costo del rescate. Ahora, Pastor, me llamó la atención cuando hice una ilustración interesante. Ellos eran pueblos, un pueblo esclavo, no tenían ningún recurso humano, no tenían un ejército, no tenían con qué defenderse ni con qué atacar. Eso me parece que sienta como así una muy buena, establece la inutilidad del esfuerzo humano, ¿no es cierto? Sí, a veces nos pasa que para que nosotros admitamos que necesitamos de Dios, tenemos que estar, decimos, en la lona, ¿no? Tiene que ser catastrófico y la intervención de Dios tiene que ser tan, tan abundante que no queda en duda. Aún así, todo después que pasó, pensamos que fue alguna cosa que nosotros resolvimos, ¿no? Pareciera que lo común o lo ordinario de la ayuda, de la bendición de Dios, parece que no es de Dios. O sea, a veces Dios tiene que permitir una situación extrema para que yo reconozca que siempre necesito depender de Él. Qué bueno, qué bueno. ¿Sabe? En este capítulo, Moisés detalla varias cositas con referencia a la Pascua, incluso da el tiempo. Y siempre nos hemos preguntado por qué, o sea, el porqué de la fecha, ¿no? ¿Tenía alguna ventaja esa fecha? ¿Será que el Espíritu de Profecía nos dice algo al respecto? Sí, la Declaración de Patriarcas y Profetas dice así. La primera de estas fiestas, la Pascua o fiesta de los panes ácimos o sin levadura, se celebraba en Aviv, que era el primer mes del año judío que correspondía a fines de marzo y principios de abril. Entonces, el frío del invierno había pasado, como también la lluvia tardía, y toda la naturaleza se regocijaba en la frescura y la hermosura de la primavera. La hierba reverdecía en las colinas y los valles, por doquiera, las flores silvestres adornaban los campos. O sea que también con el acompañamiento del clima y de la estación, a todos, ¿no? Si cuando llega la primavera parece que tenemos más ánimo, los días empiezan a ser más largos, están más abrigados, todo se pone verde de colores, los árboles, las frutas, las flores, el sol, el cielo más azul, aunque todas las estaciones tienen su encanto y son necesarias, pero así como que renace, ¿no? Con la primavera renace la vida. Y bueno, Dios había establecido esa fiesta también en una época estival en donde la vida renacía y todo volvía a tomar color. Por eso puede ser que el pecado haya llenado de grises nuestras vidas y de fríos y de noches largas y oscuras y de desierto y de cadenas de esclavitud. Pero cuando llega el Señor, cuando llega la Pascua, cuando Él se sacrifica por nosotros, cuando ofrece su vida, cuando ofrece su sangre, comienza una estación nueva, una etapa nueva. La noche deja lugar al día, los fríos dejan lugar a un ambiente cálido, agradable, los grises se transforman en colores, en flores, en frutos, en aromas, en alimento, la actitud, los ojos se abren, el corazón se abre, la mente se abre. Eso también es una ilustración de un Dios que no quiere que nos muramos en nuestra larga noche de invierno de pecado, sino que comencemos a disfrutar el amanecer de un día eterno de fe, de esperanza y de salvación. Qué bueno, Pastor. Qué linda ilustración. Yo pensaba, mientras estaba hablándonos, cómo Dios tiene el control de todo. Él eligió la fecha. Yo me imagino el tiempo en que el pueblo de Israel tenía que salir y hacer jornadas de caminata hasta de noche. Escogió la mejor época para que su pueblo pudiera estar protegido, aunque en realidad estaba protegido con la nube y con la columna de fuego. Pero también todo lo que tenía que ver con el ambiente estaba favoreciendo justamente ese momento. Sí, yo siempre digo así, hablando así muy caseramente, muy familiarmente, que Dios siempre tiene un mimo de más para nosotros. Puede ser que la gente se olvide, puede ser que... Pero Dios siempre tiene un mimo para nosotros, un abrazo especial. Y en estos detalles pequeños terminan siendo importantes porque muestran la soberanía de un Dios que no se le escapan detalles. Hay una declaración en el Antiguo Testamento que dice así que ni siquiera un cabello se nos cae sin que Dios lo note. Y uno va perdiendo cabello y no hace falta explicar mucho eso, ¿no? Hasta por la radio usted podría notarlo si hace un esfuerzo. Pero uno ni siquiera nota cuántos pierde cada día. Claro. Pero Dios nota hasta aquello que yo ni siquiera noto. Porque Dios es el Dios de lo grande, pero es también el Dios de los detalles. Gracias, Pastor. Amigos, con esta explicación profunda queremos dar un pequeño espacio para un consejo. Ya retornamos. Amigos, con esta explicación profunda queremos dar un escrito. ¡Hola! Seguimos descubriendo más consejos interesantes. Mira el que encontré el día de hoy. No tenemos nunca por qué sentirnos solos. Los ángeles son nuestros compañeros. El Consolador que Cristo prometió enviar en su nombre mora con nosotros. En el camino que conduce a la ciudad de Dios, no hay dificultades que no puedan ver quienes en él confían. No hay peligros de que no puedan verse libres. No hay tristeza ni dolor ni flaqueza humana para cual él no haya preparado remedio. Linda cita, ¿verdad? Esta y muchas otras puedes encontrar en el libro Ministerio de Curación, escritas por Elena G. de White, una autora y escritora muy reconocida. Te invito a que puedas ser parte de tu biblioteca personal y te invito a que puedas adquirirlo ingresando a la página web www.aces.com.ar Otra manera que tú puedes adquirir estos libros es buscando una iglesia adventista del séptimo día que esté cerca de donde tú te encuentres. También puedes adquirirlo descargando las aplicaciones de App Store o de Play Store para tus dispositivos móviles. Retornamos amigos, estamos aquí en Revivados por su Palabra a través de la Nuevo Tiempo. Este es el segmento titulado Creed en sus Profetas. Y como ustedes han escuchado, una explicación maravillosa sobre lo que es la Pascua, Cristo como nuestra Pascua, Dios de los detalles, todo esto realmente nos dan motivos para agradecer. ¿Cómo no agradecer por un Dios tan grande, tan detalloso, que cuida al mínimo todo lo relacionado con el bienestar de sus hijos? Vamos a agradecerle en la voz del Pastor Bruno a nuestro Creador que Él cuida de todo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, tenemos muchas gracias por ser el Dios de lo inmenso y por ser también el Dios de los detalles. Gracias por la Pascua, gracias por Cristo, gracias por su sacrificio para sacarnos de la esclavitud y de la larga noche fría, tormentosa del Egipto del pecado y colocarnos en la primavera de una vida espiritual de esperanza, de fe y de herencia de eternidad. Queremos abrazarnos a tus promesas y vivir conforme a tu palabra. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, esto ha sido Creed en sus Profetas. Revivados por su palabra, un capítulo por día en esta caminata espiritual de crecimiento, de gozo y también, por supuesto, de un encuentro personal con nuestro Dios. Nos reencontramos con ustedes el día de mañana. Hasta pronto. Amén. 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 Gracias por ver el video.